Estamos cerca de ti en el punto de pagos y servicios, ya estás la frontera. Recargas a celulares de cualquier compañía, pagos de comisión, Telmex, BTV, entre muchos servicios más, además de retiros, depósitos, pagos de tarjeta de crédito y pagos de servicio para Norte. Recibe o retira tus pagos, Intermex, aquí con nosotros. No lo pienses más, todo en un solo lugar. Avenida 2 de Abril Norte, número 21, Sacapuaxla. Llegas, pagas y ya estás.